Hola a todas, hace poco les hice dos videitos recomendándoles dos páginas de ropa asiática y después de eso recibí muchísimas preguntas con algunas dudas sobre los pagos, los envíos y las tallas. Por eso hoy en este video quiero despejarles un poco estas dudas y obviamente mostrarles unas cositas que compré porque soy adicta a las compras por internet. Bueno muchas saben que trabajo con esto, vendo ropa hace muchísimo tiempo y a propósito el lanzamiento de mi página web el próximo año, o sea ya, entonces estoy super feliz vienen muchísimas sorpresas para que estén super pendientes. Pero bueno, eso no es el tema continuemos con lo importante del día de hoy y les contaba que me encanta comprar online porque no hay nada como estar en la comodidad de la casa, puedo estar comparando diferentes prendas al mismo tiempo de dos boutiques diferentes, siempre encuentro lo que necesito, muchas veces voy al mall específicamente por alguna cosa y no está mi talla o no está el color que quiero, mientras que busco online y si está, entonces me parece muchísimo más conveniente porque casi siempre encuentro lo que necesito y estoy super cómoda en mi casa. Bueno, hay muchísimas tiendas online confiables pero hay unas que solamente envían en Estados Unidos, por eso las que yo les recomendé me gustaron porque hacen envíos a muchísimas partes del mundo, pero si ustedes también quieren algún día intentar comprar cositas en estas páginas que sólo hacen envíos en Estados Unidos, es muy fácil, solamente tienen que utilizar una empresa intermediaria que les haga los envíos a sus países. Yo por ejemplo conozco una que hace envíos a Colombia muy buena, si ustedes quieren que les explique un poquito más sobre esto déjenme en los comentarios que yo con mucho gusto les explico para que ustedes también empiecen a entrar un poquito en la onda de compras por internet. La tienda de la que les quiero hablar hoy se llama OEZA, les voy a dejar el link de la página en la descripción para que ustedes se metan y miren todas las cositas lindas que venden. Los envíos por lo general son lentos, tenemos que tener en cuenta que las cosas las mandan desde Asia, que es súper lejos, es al otro lado del mundo, entonces por lo general se demoran entre 20, hay veces hasta se pueden demorar un mes porque también tienen que tener en cuenta que los domingos no trabajan, hay días festivos, entonces hay que tener calma pero es algo que va a llegar y me parece que vale la pena la espera porque las cosas son súper económicas y la calidad es muy buena y son cosas muy exclusivas. El costo de los envíos es variable, todo depende del lugar hacia donde se envíe, ya cada una puede meter su información y hacer como el proceso de compra, obviamente si no meten la tarjeta no les van a cobrar nada pero sólo como para que se familiaricen y miren más o menos cuánto cuesta el envío a su país, pero muchas veces ellos tienen como que si compras más de 100 dólares el envío te sale gratis, entonces lo que pueden hacer es como que juntarte con varias amiguitas o de pronto con la hermana, la mamá, comprar entre todas y así el envío les va a salir muchísimo más brato o hasta gratis. Bueno, los pagos, los pagos de estas páginas casi siempre solamente aceptan pagos con tarjeta de crédito, pero sé por ejemplo en Colombia, porque pues soy de Colombia, que hay tarjetas débito que pueden utilizarse para compras online, lo único que tienen que asegurarse es que tengan los numeritos a la parte de atrás que son como unos números de seguridad y cuando tienen estos numeritos se pueden hacer compras online, entonces es súper conveniente porque si me antojo de algo, voy, consigo el dinero, utilizo la tarjeta para comprar y listo, entonces no tengo que aplicar para una tarjeta de crédito, que yo sé que es complicada y muchas veces los papás no se la quieren prestar a uno, entonces la tarjeta débito funciona sólo si tiene los numeritos de atrás, las tallas, esto sí es súper importante porque muchas veces uno se aferra a una talla, yo soy ese y listo, sólo compro ese y eso es un error muy grande porque todas las empresas tienen tallajes diferentes, unas cosas vienen de Europa, otras cosas vienen de Asia, otras de Australia y todas manejan tallajes diferentes, entonces la clave para que nunca nunca te equivocas con tu talla es revisar el cuadrito que todas las páginas web tienen que se llama size chart o en español es como que tabla de tallas, algo con tallas porque lo bueno de esta página en especial es que tiene muchísimos idiomas y tú la puedes poner en español, francés, inglés, portugués, bueno el idioma de tu preferencia, entonces tómense las medidas y las pegan ahí en una notica a la del computador y cada que vayan a hacer compras, miran sus medidas y listo, ya no van a tener problemas. Bueno, espero les haya servido estos tipsitos, por ahora les voy a mostrar las cositas que compré, les voy a dejar todos los links de cada cosa en la parte de abajo por si ustedes se antojan, también vayan a comprarla, ya por lo menos saben que horma bien, que es buena calidad y espero les guste. Bueno, lo primero que les voy a mostrar es esta chaquetica que me encantó, una de las cosas que más me flechó es este diseñito en la parte de atrás que es como un tejidito, es una bobada pero son detalles que a nosotros como mujeres nos enamoran, nosotros somos súper pegadas de los detalles y ese detallito me encantó, aparte que es así súper anchito, súper relajado, me encanta la comodidad, entonces no hay nada como estar descomplicado y este peluchito que es divino, ya como que le da el toque glamuroso al bucito, ya que es así demasiado ancho, demasiado relajado, este peluchito ya le da el toque glamuroso. Bueno, esta camisa que es como un estilo granjera, es súper larga, me fascinó, es una granjera fashion, tiene como unas aberturas a los lados que la hacen un poquito más relajada y con movimiento y el hecho de tener botones me fascina porque uno si la quiere un día un poquito más decente se la sube un poquito más, si la quiere un poquito más sexy se la abre, se pone un topcito o una cadenita corporal, entonces se ve espectacular, me pareció súper linda, la calidad me fascinó, se la súper recomiendo y más para esta época de otoño que el frío empieza cada vez un poquito más fuerte, manga larga, genial para esta época. Bueno, esta camiseta que también me encantó, me parece una camisa súper básica y lo que más me fascinó es que tiene este cierre que la hace también súper ponible y me encanta porque la puedo utilizar con el cierre un poquito más arriba para los días que quiero estar como más relajada, descomplicada o un poquito más abajo si quiero estar más sexy, como un día más ropero y la puedo combinar con demasiados collares grandes, cortos, yo por ejemplo la estoy combinando con el collar que hicimos en el vídeo pasado, para las que aún no se lo han visto se los recomiendo, al final del vídeo van a encontrar como vídeo anterior, ahí pueden hacer clic para que lo vean o les voy a dejar el link en la parte de abajo, es súper fácil de hacer y es súper lindo, aparte me fascina que es larguita, entonces me la puedo poner con leggings, con chores, es demasiado versátil. Bueno, esta camisetica o vestidito, la verdad no sé si es tan vestido porque a mí me queda demasiado cortico, pero me fascinó, la parte de abajo es así súper suelta, entonces es lo máximo para ponerme con leggings o con chorecitos, el detalle de los cierrecitos acá me parece súper lindo, como vestido creo que no me la pondré nunca porque es demasiado corto y bueno no soy tan arriesgada como para ponérmelo tan cortico. Y por último, estas medias que son lo máximo para esta temporada de otoño, porque hay veces hay frío, otras veces el frío no es tan fuerte, entonces así podemos seguir poniéndonos nuestros chores o los vestiditos de verano con unas medias que lo cubren aún un poco más y queda uno súper bien vestido y no tan descubierto, pero tampoco tan cubierta porque hay veces el frío no es tan fuerte, pero les quiero hacer una recomendación. El día de Halloween me compré unas medias así también, pero de esas que tienen como una partecita más oscura, como un shortcito en la parte de arriba, entonces cuando me las puse, yo soy un poquito como piernoncita y caderoncita, entonces tratando de subírmelo para que no se me notara, porque me puse un shortcito, entonces se me salía esta parte como negra por debajo del shortcito y me parecía que se veía súper feo, entonces tratándomelo de subir para que no se viera, se me rompieron. Entonces les recomiendo para que no les pase eso con sus chores o con sus faldas, que se compren uno, que tengan el refuercito solamente como la parte de la tanga, porque así van a estar completamente seguras que no se les va a ver y se ve muchísimo mejor, que se les salga uno la parte negrita por debajo del short o de la falda, no se ve tan atractivo. Esta es súper combinable con todos los vestidos, por ejemplo con este vestidito que no me lo quiero poner sin nada por debajo, es súper apropiado, súper combinable y también se las pueden poner con otras medidas extras, les da un toque súper fashionista y es demasiado combinable. Bueno, espero les haya gustado todas las cositas que les mostré, recuerden les voy a dejar los links en la parte de abajo, por si de pronto les gusta alguna vez de estas cositas la compren o miren la página general que tienen cosas súper bonitas. Próximamente les voy a estar recomendando otras páginas, recuerden dejarme en los comentarios si les interesaría saber cómo comprar en páginas que solamente venden en los Estados Unidos y cuando se vayan a arriesgar con una página, recuerden, compren primero poquito, miren cómo les llegan las cosas, si es una página confiable y después se arriesgan del todo. Bueno, yo me despido y recuerden darle like si les gustó, es súper fácil, solamente es hacer clic, 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 entonces like, like, like y suscríbete para que comiences a hacer parte de este combo, bueno no, combo no, suena muy feo, de este clan, uy no, menos. Bueno, suscríbete para que estemos súper conectadas en los próximos videitos que vienen, chao. Chau.